Ando y no voy a amar, ni el aire techo me da la cara Sigo soñando, en fecha de espera, no me da la suela Voy a gozar Lo quiero conseguir Sigo rodando y no voy a amar, ni el aire techo me da la cara Sigo soñando, en fecha de espera, no me da la suela Sigo rodando y no voy a amar, ni el aire techo me da la cara Sigo soñando, en fecha de espera, no me da la suela Sigo rodando y no voy a amar, ni el aire techo me da la cara Sigo soñando, en fecha de espera, no me da la suela Sigo rodando, en fecha de espera, no me da la suela Sigo rodando, en fecha de espera, no me da la suela Sigo rodando y no voy a amar, ni el aire techo me da la suela